Papi, chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está el sol, el cielo? Contanos. Mirá, vos después de 35 años termino haciendo el servicio meteorológico. Qué bueno, qué bueno. Y si lo haces bien. No te comprometes. Sí, no. No tenés carta de documento. No, nadie te pega. No te hacen escrache. Nadie te escracha. A los humos te putea alguien porque llovió y dijiste que iba a haber sol. Eso es lo que pasa que le pasa a algunos meteorólogos. Claro. Le pasa a Josevia que me cuentan, la gente me trata de reverendo vástago de Meretriz. Claro. Porque no acerté... Pero bueno. Al final, pibe, dijiste que iba a haber sol y yo compré las medias lunas. Totalmente, totalmente. Bueno, pero lo preocupante... ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? No sé, acá hay cables sueldos. Ah, un cable, viste. No quieren electrocutar. Totalmente, no, vamos. Lo del retroceso permanente. Sí, sí. Yo te digo honestamente, a veces los políticos, viste, que te dicen, no me pegues. Sí. Es que no te pego, te estoy contando lo que haces. Sí, claro, correcto. Y me hace acordar a mi vieja, ¿no? Yo rompía algo y le decía, ¿por qué me pegás? Antes te pegaban. Sí, sí, sí. Y mucho. Sí. ¿Por qué me pegás? Es porque me rompiste un jarrón que valía fortuna. Y además te dije, no juegues con la pelota. Claro, claro. Y te avisé. Claro, claro. Son como chicos, ¿no? Son malas criaturas. Claro, claro. Malas criaturas. Se portan mal. Porque hacen todo lo peor de un adulto y todo lo peor de un chico. Así es. Así que esto es lo que vamos haciendo en este gobierno. Yo confieso que tenía alguna expectativa de decir, bueno, después de tanta impronta de lo que ha sido el pasado, de un país, digamos, dividido, que no sirve, uno dice, bueno, hasta casi por una situación utilitaria. Para decir, mirá, tenemos que hacer algo. Aguanté dos años sin hacer macarra. Totalmente, digamos, aguanto, por lo menos un poquitito, pero no. Yo tengo otra... Sí, pero pensamos lo mismo. Sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo otro análisis de la cosa, que es el análisis de la hipótesis de la maldad. Sí. Uno no crea que son idiotas. Creo que hay una... No. No creo que hay una carga de manejo, pero lo ves en las redes, ¿no? Ayer pusieron un coso, no sé cómo se llama, porque yo no manejo nada. Un coso. Que dicen, va bien, se comparte, con esto y estas dos asquerosidades, se hace un kirchnerita. Eso yo nunca lo dije. Eso es el golpe bajo, berleta, a lo que le hicieron a Macri de invadirle la casa. Sí, sí, sí. Son una porquería. Así nomás, te lo digo. No, los mueve la... me parece la revancha, ¿no? Sí, absolutamente. Fueron cuatro años en donde se sintieron como muy perseguidos, muy humillados, ¿no? Ahí meten la verdad. Sí, sí, sí. Volvieron por la revancha, ¿no? Bueno, efectivamente, de eso surge, claro. Y lo notable es, por eso digo, Alberto Fernández había dicho, mire, esto no. Yo no me acuerdo porque a verlo haberlo conversado. Vos te acordás que hasta yo le creí que iba a venir pacificado. Yo también, yo te confieso que estuve, porque además son temas que cada uno de nosotros en las entrevistas hablamos con él claramente. Mire que si usted, no, de ninguna manera voy a volver yo a hacer aquello que critiqué. Más allá de cómo se mostraba en los medios, él como persona, sigue siendo muy accesible, todos podemos hablar con él directamente, bueno, vos lo bloqueaste. Pero... Bueno, si nos vamos a fijar en detalle... Siempre ha atendido a periodistas, periodistas que claramente... No, yo sabía lo que pasa. Siempre se diferenció de Cristina. Sí, claro. Entonces uno dijo, bueno, puede ser que sea más moderado. Pero no, pero no. Yo le quiero decir a la gente que a Macri lo quiero mucho, pero a Alberto también lo quería mucho. Y hablando con periodistas amigos grandes, o sea, dice, ¿dónde está el Alberto Gaucho, Macanudo? Porque sin necesidad de hacer política él, cuando tenías un problema, va bien, ¿qué te puedo ayudar? Sí, sí, sí. ¿Dónde está ese tipo? Porque el que está ahora es, me parece que hizo una brujería, porque es un tipo cargado de... A mí me da pena, te juro, me gustaría rescatar al de antes. Pero por supuesto. Con sus valores. Por supuesto. Y además no te olvides que... Bueno, espera, ¿pena? Te van a salir a putear ahora. Pena, no. Se asoció con una... Yo ya acostumbré al público. Se asoció con una presidenta muy cuestionada, con 15 causas judiciales por corrupción, con una fortuna que no puedes justificar. Es mejor que me dé pena a Alberto. Era flojo de principios. Es mejor que me dé pena a Alberto y no la vergüenza que me da mundial Cristina. Entonces, cuando un presidente te da pena, es terrible para el país. Sí. Porque ayer, por ejemplo, escuché a Dualde. Sí. Que dijo que él veía marcianos en el horizonte. Sí, sí, sí. El estrés del presidente. Y yo estuve, vos sabés que cuando estuve en Londres, estuve en las catacumbas de Churchill, vos estuviste. Viste, ahí es el mejor momento de sentir por qué son tan grandes. Y comía a la reina, una escupidera abajo de la cama de Churchill. Comía a la reina, al rey y a Churchill lo mismo que los soldados durante la guerra. Y yo decía, si Dualde por, no sé cuándo, seis meses de presidente. Un año y cinco meses. Ponerle un año y medio. Sí, sí. Veía marcianitos en el agua. Imagínate a Churchill con los misiles alemanes destruyéndole Londres y dijo, sangre, suor y lágrimas. Entonces, digo, me parece que están tan acostumbrados a hacer política de reta de comité, que no tienen idea de lo que es ser presidente de un país. Imagínate a Trump, que es de las grandes potencias. Un tipo puteado, basureado. Pero nunca dijo, estoy estresado. Digo, vamos para adelante. Los veo como que ayer, que salga un expresidente como Dualde, a decir, no sé qué quiere explicar, el estrés presidencial. Bueno, dijo, es notable que dijo, está groggy como de la rueda. Y como yo, dije, dijo, como yo. Ahora, de todas maneras te voy a decir una cosa. Es muy interesante lo que vos pones, porque eso puede ocurrir. Es decir, no todo el mundo está preparado para eso. No se testea eso, que es un tema, un desafío. Bueno, vos estás preparado psicológicamente para enfrentar lo que representa estar allí. Aparte, él tiene oposición afuera y oposición adentro. Adentro, que es el problema principal. Muy fuerte. Te voy a contar. Y también la pandemia, ¿no? Y encima, un país en crisis económica. Dualde no tuvo pandemia y de la rueda tampoco. Y yo te pregunto, nosotros que estamos acá de hace años, la Nata, el Feynman, ¿estás preparado para estar acá? No. ¿Vos sabés las cosas que nosotros recibimos? Y sin embargo, yo nunca vi un marciano. No, claro, bueno, bueno. Te juro. Pero no, es interesante. Eso pone de manifiesto, por eso digo, está muy bien, Bavi, no todo el mundo está preparado para enfrentar, porque es un tema, digamos. Alguna gente del poder lo obnubila, lo transforma, a veces demuestra realmente quién es, digamos. Sí, 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 no es un detalle, absolutamente. Hay gente que... Menegh era un hombre que necesitaba el poder, pero aparentemente... Pero lo sabía llevar. Totalmente, totalmente. Se había llevado el mundo. Cristina es una mujer, digamos, que necesita el poder como para sus cosas horribles, digamos, pero, digamos, es su vida como tal, ¿no es cierto? Y otros, no, digamos, este es un tema, claro. Lo que emerge en Alberto Fernández, Bavi, es una dependencia psicológica de Cristina que, digamos, que uno creía que no estaba y, sin embargo, está presente de una manera... Desde tu profesión de psiquiatra. Neurólogo. Neurólogo, pero, por supuesto, lo mismo. ¿Vos viste la misma foto de... no vamos a hablar, no, pero viste la misma foto, ¿te mostró el mismo que de una cabeza el doctor Parodi? Sí, claro. Ah, éramos dos, porque yo me lo encontré en Miami, estábamos comiendo, y dice Nelson y vos tienen esto. Sí, 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 sí. Efectivamente. Claro, entonces yo realmente... Te voy a decir esto, así que... Hoy, repartí, no tenía más, así que yo te voy a mandar el libro de Cristina Fernández que yo escribí. Me encantaría, sí. Lo tiene ahí Guadalupe, así que la semana que viene te lo mando. Vos, cuando en esa época estabas en alguna guerra que te mandó TN, no me acuerdo si te estaba cayendo una bomba en Siria. Sí, sí, verdad. Bueno, pero escúchame, no te quiero robar tiempo, pero me encanta hablar con vos. No, pero digo esto, desde el punto de vista psiquiátrico, yo veo como que lo peor, o sea, lo más berreta del banco de los suplentes, en las elecciones gana. Sí, claro. Y no es un partido de fútbol, pero después, ¿sabés qué? ¿Qué haces con el triunfo? Porque llegar es fácil. Bueno, claro, por supuesto. Yo jugué dos días acá, a Bavi Presidente. Sí. Vos sabés que tuvimos una hora en la tele 50.000 mensajes de capa de gama. Sí, claro, claro, claro. Y yo digo, vos te imaginate... No le hicieron a ganar, sí. Si ganas, sí, claro. ¿Me siento y qué hago? No, por supuesto, efectivamente. Bueno, acá todos saben que es capital. ¿Sabés con qué les está pasando con el plan de viviendas? Que uno está puesto en el presupuesto, es uno de los pilares de la obra pública, va a estar centrado en infraestructura y viviendas sociales. ¿Sabés que el ministerio todavía de vivienda, bla, 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 a cargo de Bielsa, ¿sabés que todavía no llegaron a tener un plan armado? ¿Cuántos meses pasaron? Es que no lo van a tener porque no hay plata. No hay plata y no hay plata. No, van a poner plata. Si todos están con la maquinita. Pero esa plata no sirve. Pero no es cuestión de plata, es cuestión de gestión. Pero eso es... Lo urgente está para lo importante también. La plata que tienen los argentinos hoy. Están paralizados los ministerios. Es el juego del estanciero. Claro, claro. No tenemos plata para afuera. Ahora, de todas maneras, Bavi, lo que dice Guadalupe es muy importante porque vos podés tener o no tener plata, pero no podés no tener planes. Vos después venís cómo lo hacés. Claro, exacto. Vos venís al programa de radio, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, yo voy a hacer esto. Pero después a lo mejor, qué sé yo, en el otro te dicen, bueno, mira, vos sabés que esto técnicamente no lo podemos... Pero entonces vos decís, bueno, quiero ver cómo lo vamos a solucionar. Claro, cómo lo armamos. A eso tenés productores. Bueno, por eso mismo tenés un equipo, además. Esto no lo tiene. Y eso es lo peor que puede haber en el contexto, además, de necesidad. Yo creo que tienen un plan brillante, que es admirable, que no lo vi nunca en el mundo, que no lo pudo lograr ningún dictador, que es el sobreseguimiento de Cristina. Ah, ese sí. Sí, para eso son re eficientes. Pero no, hay que mover toda la justicia, que los jueces te vayan a favor, sacar jueces que te pueden salir en contra. Eso es brillante. Sí. No, no, ahora voy al otro punto. Es decir, claramente, cuando hablo de esto de la falta de gestiones de Alberto Fernández, Cristina tiene un plan perfectamente diseñado, que es impunidad, y es el proyecto político de permanencia indefinida. Para eso necesita dos cosas, y para la impunidad ya está lo que está haciendo, para eso necesita plata, ¿no es cierto?, plata que la va a obtener para su proyecto político, y destruirlo a Rodríguez Larreta. Eso va, no, eso camina perfectamente. Ah, no, claro, ahora eso no es gobernar. Pero es la primera vez... Y la impunidad para ella, y para Máximo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la nena, es la primera vez en la edad nuestra que estamos viendo un pueblo de 25 de mayo de 1810. La gente no se banca más que la lleven por delante, y le tienen miedo por primera vez, le tienen miedo a las marchas, a la gente, a las movilizaciones. Es lo único que nos va a salvar, ¿eh? Sí, 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 esa es la esperanza. Acá no hay ninguna oposición, acá hay palomitas, hay conciertos, pero... En ese sentido, lo de la demora de la Corte Suprema en resolver lo de Bertuzzi, Brulli y demás, de cualquier manera lo hubiera resuelto, así lo hubiera resuelto en el mismo sentido que Cristina, pero marca una ausencia institucional importante. Pero obvio, sin duda. Bueno, buen fin de... Buen fin de semana, pasala bien. Nelson, te vamos a extrañar. Pero yo también a ustedes, ya vienen a los... Acá me llama un grande, Daniel, dice que quiere que los empresarios se vayan del país y quieren manejar al pueblo con planes. Ah, sí, claro, sí, sí, efectivamente, efectivamente. Todos abonamos. Un saludo a Daniel. Le mandamos un beso enorme. El populismo necesita eso, sí. Sí, bueno. Bueno, el sol sigue estando, ¿no es cierto? El sol está. Y ahora voy a dar al aire la dirección de Daniel para que todos vayamos a comunicarse. ¡Chau, Tommy! Señora, sigue conmigo, el lunes está Eduardo Feynman. Gracias a todos, a Guadalupe. Un saludo a la comunidad judía que esta noche empieza el año nuevo. Muchas felicidades. Un beso. Yanato Baumetucá para todos. Por recordarlo. Felicidades. Gracias a todos. Un placer, Nelson. Que se repita. Se quedan con Bavi, toda Rivadavia. Chau, chau, vamos. Seguimos, Daniel, un abrazo. Es verdad que el gobierno, cada vez que una empresa se va, nosotros nos preocupamos y ellos festejan. Porque imagínate, se va a Globo y hacemos Globus. Y empezamos a poner bicicletas al servicio de la gente. En serio te estoy hablando. ¿Y los chicos que trabajaban en Globo? Van a Globus con un bono de contribución todos los meses. Según dicen, va a Pedido Ya. Que Pedido Ya es Argentina. Hubo comentarios de algunos dirigentes del Frente de Todos. Sí. Lamentables. Aplaudiendo la decisión de que Globo se iba porque explotaba a sus empleados. Y ahora los empleados se quedan sin ingresos. Sí, no, y para... No lo pueden razonar. Y todo el resto de las cadenas de las aplicaciones de pedidos, ¿qué hacen entonces? ¿O solo Globo lo hace? No, por supuesto. Yo te voy a contar. Cuanto más necesitados haya, más planes reparten y más votos tienen. Es real. La idea es saquear todas las empresas, destruir el capital y que... Bájame la música, hijo. Y que todo el mundo dependa de ellos. Bájame la música. Gracias. Gracias. Yo creo que la situación es angustiante. Creo que ayer Dualde me dio terror. Esto que le hicieron a Macri de entrar a la quinta. Chicos, acuérdense que hacía 20 días había estado Alberto a los abrazotes y besos con los Moyano, sin barbijo. Había estado con el gobernador de Gilderian Frank a los besos, con la gente a los besos y nunca tuvo un allanamiento. Creo que el efecto espejo es que la señora Porgotá debe decir... Yo creo que él también le entrega a la casa y también le busque y también le... Hay tanto odio que me parecen esas películas de Walt Disney donde revolvían el caldero, ¿no? Que la mala... Esperá que le ponga un amigo, ya te llamo. Revolvía el caldero a la señora Mala a ver cómo podía hacer la poción con zapos y esto y lo otro para envenenar a la doncella. La doncella es el pueblo. Mañana me dijeron que a las 4... Parece que todos los fines de semana ahora la gente sale. ¿Y si toda la semana te dan motivos para salir? Esta semana tiene motivos de sobra. Yo no apoyo la marcha. Pero sí, a esta altura tengo que decir que el reclamo popular... Mirá, si vos vas contra la marcha, aunque seas de dos, está yendo contra lo que le pasa a esos dos y la petición de esos dos. Y esos dos son dos de 44 millones como vos. Entonces, si la gente quiere marchar, que marche. Y si la gente quiere salir, que salga. Porque creo que el único freno que tiene este gobierno de sinvergüenzas es el pueblo. Ya no podemos contar. La Corte Suprema tiene dos votos y dos... Ya te lo dije, dos contra dos. Y falta Rosati, que está decidiéndose como la niña bonita a ver para quién vota. Yo creo que la Corte Suprema en la mano tiene la patria, no tiene un veredicto. Y tiene el momento espectacular para demostrar que no fue en vano haber consumido 60 años de la vida en este país. Si mañana la decepción ha pasado, y que lo hagan rápido, que no esperen un año. Si la decepción del voto de la Corte llega a ser lo que es, esos jueces van a tener que volver a su casa. Y se les va a escribir una historia. Pero además, ¿quién detiene a la gente en la calle? Porque la tocada de culo va a ser tan grande que va a ser imposible de mantener. Y después no nos echen la culpa a los periodistas, no nos echen la culpa a Macri, no le echen la culpa a la Rúa, es de ustedes la culpa. Este es un momento, Alberto, querido, presidente, que la culpa es de usted. Y todo lo que está pasando, la culpa es suya. Y yo creo que cuando ayer Dualde habló de los marcianos en el horizonte, y el estrés, presidente, ya que es una estupidez grande como una casa, porque Dualde es un hombre grande que usa versos viejos. Entonces, a un argentino de los 80, de los 70, con eso, qué bien que estuvo Dualde. Y ahora, gracias a Internet y la globalización, y ver presidentes de todo el mundo permanentemente, y cómo es el presidente de Francia con su mujer, decimos, qué pelotudez se está diciendo. Con todo respeto hablo de esto, pero así, qué pelotudez se está diciendo. Ayer, en una magnífica nota que le hizo Jonathan Biale, se metió en un berenjenal que ni él sabe. Y yo también estuve, y también estuvo. ¿Qué sabés? ¿Quién estuvo y quién no estuvo? ¿Qué diagnosticás por otros presidentes? Y cuando de la Rúa creía, y de la Rúa era un gran presidente, mentira. De la Rúa nunca fue un estadista, fue un flojo, un flojo. Y realmente, y si en este momento Alberto pasó de vuelta, porque también es un flojo, como de la Rúa. Un inoperante. Por ahí es un, como te digo, un inútil. O por ahí es un tipo que no lo puede hacer, no lo sabe hacer, porque es un excelente abogado, pero un mal presidente. A lo mejor no tiene ese índice de maldad de Dualde, de operar a ver a quién puede mover y quién no puede mover. Que tiene Dualde, sin ningún tipo de escrúpulos, haber vuelto loco a de la Rúa. Y ayer, si ustedes se dieron cuenta, que en el discurso de hablar de de la Rúa, que estaba agotado, se limpió él del golpe que le pegaron. Porque esa es la lectura que nadie leyó. Cuando Dualde dice, un gran presidente era de la Rúa, pero en los programas de televisión, no, usted es Dualde, lo movió a de la Rúa para poner a Kirchner. Usted es el causal de estar viviendo lo que vivimos con la herencia esta de Cristina. Entonces yo le sugeriría a Dualde, o por lo menos a los periodistas, igual que esos que van a denunciar a la televisión sin ningún criterio y ensucian a todo el mundo, yo le sugeriría que la televisión filtre un poco a quien pone, y yo creo que sacar como comunicador de un gobierno a Dualde es demostrar que el gobierno está fundido. Porque Dualde no puede comunicar absolutamente nada. Primero porque ni Alberto lo recibe, es más, lo putea cada media hora. Segundo, que si está operando para Cristina, y tercero, si está operando para él, para que le digan gracias, nosotros no lo queremos. La misma, el 70% de gente que hoy sale a las marchas y le pega al gobierno, es el mismo 70% de gente que a usted lo detesta, Dualde. Hoy para nosotros, los que estamos del otro lado de la grieta, ya que quieren hablar de grieta, usted es tan mala palabra como Cristina, porque es carácter transitivo. Cristina está porque estuvo usted, y por lo que usted le hizo a De la Rúa. No nos olvidamos, no nos olvidamos, ¿ok? Entonces, yo, sinceramente, que usted salga con la Carmela a hablar cancheramente sobre el diagnóstico mental de los inútiles, bueno, menos mal que se incluyó en la bolsa, porque... ¿Y sabe qué también? Que usted salga graciosamente a diagnosticar un golpe de Estado, y después salga a decir que es el estrés de la... Ya nadie le cree nada, Dualde. A usted nadie le cree nada. Usted está operando, a lo mejor, pienso, para Masa y Máximo, en un plan preestablecido de que Masa se quede con el gobierno y Máximo maneje todo de atrás. Que es el vamos por todo. Realmente el pueblo argentino no lo va a permitir, porque permitir ese enroque que quieren hacer ahora sería perder la posibilidad de votar dentro de tres años y medio y perder las instituciones democráticas. Y le digo, en mi caso, ya tengo mi candidato para dentro de tres años y medio, y no me gustaría que usted me lo aborte, Dualde, como cuando se juntaba en Puerto Madero, a ver de qué forma sacábamos a Macri. Por eso, cada lechón en su teta, dice el Martín Fierro, creo que le conviene mucho al proyecto kirchnerista que se vaya a Globo, que se vaya a Farabella, que se vaya a las grandes empresas, porque cuanto más desahuciado, es la del pollo pelado, ¿no? Le tiro menos maíz, igual se arrastra comiendo. Hoy, usted Alberto, gracias a poner la cara para Cristina, tiene un gran gallinero lleno de gallinas desplumadas, que se arrastran por un poco de maíz. Pero del otro lado de la grieta, pacíficamente estamos los que queremos volver a darle dignidad a esas gallinas y decirle, ahí hay una fábrica, tenés un sueldo, y para Reyes, compré la bicicleta a tu hijo y ponésela en los zapatitos que tiene. Nosotros pensamos en un país con dignidad, con orgullo, y cuando vemos flamear la celeste y blanca, que no sea una marcha contra la corrupción suya, que sea un 25 de mayo, un 9 de julio, nosotros soñamos con otro país, Alberto, y somos un 70%, pues mire, usted ganó con un 48, yo saqué la cuenta, con un 48, 8 se le cayeron el primer mes, le quedó un 40, 30 son de la porota, le quedaba un 10. Hoy usted está en 28, 2 abajo de la porota, o sea, realmente es fácil, es un cálculo de quiñelero viejo de barrio. Menos 2. Menos 2. Usted está menos 2. Creo que el lunes va a estar menos 10. Y si sigue diciendo cosas va a estar menos 40. Hoy creo que, al revés de lo que dijo Bonafini ayer, que la gente que votó a Macri arrepentida se está yendo con... Bueno, pero E.B. Bonafini es otro de los tumores de este país que ha hecho mucho daño y que, gracias a la democracia que hubo, hasta tuvo un programa de Canal 7 diciendo estupideces. Ustedes ya han pasado, me gusta porque hablan como si hubieran inaugurado un proceso democrático, cuando son los mismos ladrones, sinvergüenzas, alcahuetes y fracasados que estuvieron 12 años con la porota. Y vienen como renovados, volvimos mejores. Y en 9 meses de gobierno lo único que veo es hambre hasta en las piedras. Miseria, destrucción. Y no le echemos la culpa al coronavirus, que a usted el coronavirus tendría que hacer un monumento en bronce, en Plaza de Mayo, porque lo ayudó a tenernos presos durante 9 meses y no darnos cuenta de la mierda que había afuera. Por eso, presidente, le digo que... Ahí está inaugurando una licuadora, una ambulancia. Déjese, póngase a trabajar, déjese de hacer demagogia berreta, no nos convence más, no le creemos nada, no le creemos a usted y tenemos certeza de Cristina y sus delitos. A la Corte Suprema tienen una oportunidad histórica para ser una mierda o para ser jueces de la Corte Suprema de la Nación. Nación, la Nación donde estamos todos. Tienen un momento ideal para darnos ese regalo que esperamos hace tantos años que se llama justicia y que no tuvimos. Este país tiene dos caminos. Por un lado está condenado a ser un país de mierda. Y no me cabe otra palabra más que de mierda, porque en este momento es un país de mierda. Y por el otro lado, tenemos un país maravilloso, lleno de posibilidades, al que podemos acceder nada más que un veredicto de la Corte. Si la Corte la manda a juicio a Cristina con estos jueces y apoya, y nos da una mano y se dan cuenta que ellos también tienen la celestia blanca en el corazón, y pierden el miedo, y dejan de operar para el gobierno de turno por conveniencia, a lo mejor salvamos a la Argentina y la convertimos como esos países que vivimos cuando vamos de vacaciones y decimos, qué lindo es todo. Si la Corte falla en contra, vamos a estar condenados como una república parche, mejor dicho, un parche, no una república, sin constitución, sin derechos, sin garantías, sin futuro, sin fábrica funcionando. Y ustedes se cuentan que es muy fácil, a 9 meses del presidente ya se han ido todas las grandes empresas de la Argentina. La primera que se fue, fue esta de internet, Rappi Compra, no sé cómo es. Mercado Libre. Mercado Libre. La segunda, bueno, y se fueron yendo todas. Y yo también, y nos vamos a ir todos los que no queramos convivir con los corruptos, con los sinvergüenzas, con los que queramos morir fuera del país, como San Martín, sin ver la cara de Cristina Kirchner, que es un monumento a la corrupción. Porque realmente, cuando se habla de Cristina Kirchner, yo estuve en contra de Google, cuando uno ponía ladrona de la Argentina aparecía Cristina Kirchner, pero no lo pusimos lo de la grieta, lo puso el mundo. Por eso mismo tratemos de limpiar esa imagen, tratemos de meternos en cauce, no nos mientan más, la estrategia sabemos cuál es, perpetuarse en el poder, cuanto más hambre haya, más se van a perpetuar en el poder. El Intendente de la Matanza, cuanto más gente tenga dentro del barro, más gente destruida, más gente hambreada, más votos va a tener, porque la promesa, cuando vos estás débil, se te aflojan todos los mecanismos, inclusive el cerebro. Un hombre con hambre no piensa. Esa es la idea de esta gente. Entonces, cuanto más hambre, más rápido los convencemos con un tacho de polenta. Pero yo quiero otro país. Yo quiero un país donde las fábricas vuelvan a echar humo, y quiero un país donde haya dignidad y el que las hace las paga. Y Cristina las hizo y las tiene que pagar. Y De Vido las hizo y las tiene que pagar. Y Vudú las hizo y las tiene que pagar. Y Lópezito las hizo y las tiene que pagar. Y Lázaro Báez y los hijos las hicieron, acuérdense los videos, llevándose la plata en contenedores, y las tienen que pagar. Y todos los ladrones que nos robaron los 12 años de la Argentina, un PBI completo, y nunca más pudimos levantar cabeza, la van a tener que pagar. Y la van a tener que pagar bien cara. Si no es en esta vida, será en la otra. Yo no creo en el castigo divino. No voy a morirme para decirle chorros cuando los vean en otro mundo. Me iré a otro mundo a ver la Argentina desde lejos. Pero realmente creo que este momento de inflexión, y se los digo muy en serio a los que me escuchan, es un momento que estamos a punto de perder la República. Si cae en manos de estos ladrones sin vergüenza, y queda en manos de estos ladrones sin vergüenza la República, es al divino botón que sigamos tirando del carro. Por eso, mañana hay una marcha a las 4, habrá otra, pasó a las 5, no sé. Salgan con paraguas para que desde arriba, los drones de los canales extranjeros, vean un montón de puntos de colores, y sepa que debajo de cada ese paraguas, cada paraguas de esos, se está protegiendo un argentino de los corruptos que se quieren quedar hasta con el sol. Ricardo, sabés que ayer fue muy comentada la irrupción que hubo en la Quinta de los Abrojos, donde vive el ex presidente Mauricio Macri. El allanamiento fue a la garita de seguridad, al principio no teníamos demasiadas noticias en los medios, pero luego supimos que no entraron a la Quinta, solamente tomaron los registros de las cámaras de seguridad por la denuncia que tuvo en su momento Macri, sobre una reunión con intendentes de Provincia de Buenos Aires la semana anterior. Recordemos que a su regreso a Europa tiene que cumplir aislamiento obligatorio de 15 días que venció en el día de ayer. Así que con eso le iniciaron una causa y qué rápido la justicia actúa rapidísimo, acelera, absolutamente. Y por supuesto que los comentarios fueron de repudio porque se dio muy claramente un apriete. Le dijeron, mirá que podemos entrar a tu casa, mirá que te podemos hacer allanamiento, te podemos hostigar como Cristina dice que se sintió hostigada por los allanamientos. Sí, pero una cosa es buscarte la guita que te afanaste y otra cosa es rompiste el coronavirus. ¿Sabés cuál era el comentario, Babi, en redes sociales de ayer? Mirá que limpio que será o que estará Mauricio que le allanan la casa por haber roto la cuarentena del COVID. No le encontraron otra cosa. No, no, es una vergüenza. Ese es el tema. Otro papelón de estos pibes. Igual lo bueno de esto es que actuar rápido puede actuar rápido. Ahora tiene que querer, pero poder puede. Yo les conté que tuve que poner en depósito un par de armas que me habían quedado, las tuve que poner en depósito en una armería, Marco Tegui Gans, porque los del RENAR querían hacerme un allanamiento en mi casa para ver si las tenía, porque con esto del coronavirus no están dando las credenciales. Y además por un moco que se mandó, ya te digo, la que estaba en la intervención en la época de Mauricio, bueno, se atrasó las credenciales. Entonces me querían allanar para ver si tenía algo para procesarme. Ah, Will, has terminado preso, todo roto. Imagínate. Y ya hay operaciones de trolls para tratar de involucrarme en temas que no tengo nada. ¿Qué decir yo? Usted me pregunta, usted me llama y me pregunta, yo le contesto todo. Pero bueno, sí. Hubo declaraciones sobre el allanamiento, por supuesto que todas las voces críticas. Martín Lleza, justamente que fue uno de los intendentes con los que se reunió Mauricio Macri, dijo, obviamente que es muy preocupante, Alberto Fernández, se junta a comer asado, dice que no hay cuarentena, pero la justicia le allana a la casa al expresidente por juntarse a charlar. Mientras tanto, ayer en el Senado, corrieron a tres jueces que investigaban causas de corrupción. Después, Hernán Lombardi agregó, es una persecución política que afecta a todos los argentinos. El PRO oficialmente salió con un comunicado, dice, el allanamiento de Mauricio Macri es una medida exagerada y arbitraria. La justicia debería aclarar pronto las razones de este absurdo jurídico para eliminar cualquier injerencia o persecución política en la decisión. Por supuesto que la hubo. Yo te digo una cosa, que si este gobierno sigue, van a allanarnos a los periodistas, van a allanarnos, hay que estar preparados, hay que tener la cama armada, porque en cualquier momento te allanan la casa. Ojo, porque van por todo en serio. La gente se cree que joda, que yo hablo porque no los quiero, que a mí se me ocurrió esto porque soy un idiota. No, yo digo que se va a perder la libertad en poco tiempo. Y así que prepárense para tener en este... Esto es un gobierno de los chicos muy malo, muy malo de gente mala. Y te repito, la gente se enoja cuando digo, lo separo a Alberto. Alberto es un representante de un gobierno de mierda, de lleno de gente de mierda. O sea, tenés nombres de mierda que han sido montoneros, tirabombas, asesinos. Incluso tenés apoyando... Mirá, si a vos te apoya E.B. Bonafini, estás condenado. Si te apoya Carlotto, está condenado. Y estos apoyan todo este gobierno. O sea, que realmente es un gobierno con muchos delincuentes adentro. Sí. ¿Qué tenemos, hija? Lo de Chocobar. Sí. Acá hay una noticia donde dice que Atelanus denuncia que el policía Chocobar realiza adicionales en el hospital Melo en remedios escaladas. Chocobar dice que está procesado y será próximamente enjuiciado en una causa en la que se le acusa de haber matado a un asaltante que se encontraba en el piso y desarmado. Desde Atelanus confirmaron que la presencia del policía está confirmada y se sumaron al repudio expresado por los trabajadores del hospital por la situación. Bueno. O sea, el Chocobar, no sé cómo es el tema, pero si está en función puede hacer adicionales. Sí, puede hacerlo. Ate, el mismo sindicato que salió a hacer esa paparruchada en Olivos. ¿Recordás, Bavi? Cuando fue la manifestación de los policías. Sí, el payaso Cámpora. El mismo sindicato. Ate. Vos sabés que el otro día me pararon en la autopista Tigre, en la garita. Hay policías, pobre. Y me vienen a saludar. Digo, ¿cómo los cagaron? Los cagaron sus jefes. Los apretaron sus jefes. Los usaron para una campaña que si bien ustedes necesitan esa guita, le tiraron unos mangos para que vayan a la puerta de la quinta y sacarle la plata a la reta. Los usaron de forro de nuevo. ¿Y te dijeron algo? Sí, no, me dijeron, sí, te das razón. Tremendo. Los humillaron de nuevo. Además, el que no volvía era su marido de echado. Claro, tremendo. Los usaron de forro. Sí, 10.000 pesos. Mirá, acá llegó un mensaje que dice, justo sobre la noticia que estábamos hablando, sobre el escrache a Chocobar por estar siendo adicionales en el hospital. Dice, al policía Chocobar no lo dejan trabajar en la luz. Lo están escrachando manifestantes de derechos humanos, dice, en el hospital de la luz. Bueno, cuando yo hablo de los derechos humanos, los derechos humanos son... Ahora, a mí me persiguieron por todos los teatros. Yo no sé qué buscan con los derechos humanos. Si el chorro hubiera matado a una persona, esa persona no... Es lo que nadie me explicó nunca. Si el chorro mata a una persona, esa persona no tiene derechos humanos. Si un turista se va sin una pierna, no tiene ningún derecho humano. Ahora un chorro que te va a matar tiene todos los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que los manifestantes esos que están contra Chocobar, no los derechos humanos, esos son tan chorros como el caído. Porque si vos defendés a un delincuente, ahora, que no usen la palabra derechos humanos, que usen banda. La palabra derechos humanos es para Claudia Ferro. Desaparecida en su casa, no se vio más el cuerpo, no se sabe nada, le entraron unos extranjeros a la casa, el que salía de ratón Mickey disfrazado. Nunca los agarraron, nunca se supo, nunca se la encontró. Vos me querés decir, fue la misma época de Maldonado, siempre lo cuento. ¿A dónde están los derechos humanos por esta chica? No están. Si no fuera por la acción de Chocobar, ese turista hubiera muerto. Claro. Hubiera muerto. Incluso, ni siquiera toman en cuenta, porque son muy parciales, Babi, y es real. Las agrupaciones de derechos humanos son agrupaciones políticos o partidarias, no defienden los derechos humanos, son parciales y tienen una mirada, en general, tienen una mirada parcial desde lo político. Ahora, yo pregunto, digo, tengo unas ganas de decir una cosa que no puedo. No lo digas. ¿Cuánta gente, cuánto tenemos en streaming? ¿Cuánto tenemos en streaming? Ahora nos avisan. Ahora nos avisan. ¿Cuánta gente se reproduce en streaming? Tenemos 16.000, 17.000. Ponele. Sí, ponele. ¿Eso escuchan? Ponele dos. Por YouTube nos están viendo en vivo 4.200 personas. Ponele, a estos 4.200, a los 16.000 de streaming, ¿vamos a levantar la mano o nos vamos a quedar callados? ¿Hablamos todos juntos o nos dejamos cagar? ¿Vamos a tratar de hacer un país, una república, o nos vamos a dejar que Máximo y compañía se la lleven? ¿Vamos a seguir siendo una porquería como seres humanos, como vivimos sin expectativas de vida, sin futuro? El presidente hoy inaugura unas ambulancias. No hay personal para manejarla. La cama de terapia intensiva necesita 4 terapistas. No hay gente especializada para usarla. Ganan 30 lucas. Claro, podés poner 100 terapistas. No tienen barbijo como la gente hoy. No tienen nada. Nada. ¿Entendés? Y hace 9 meses que son gobierno. No es un día, no es al otro día con los que se encontraron en el desastre que pudo haber dejado Macri. Hace 9 meses que no hicieron nada más que mentir. Demagogia, berreta, pavadas. Da vergüenza. Da vergüenza. Vos decías, Babi, sobre la gente que nos mira por YouTube, el streaming, los que te miran a la noche por Basta Babi, está muy movilizada. La ciudadanía está muy... Hay un sector que es muy compacto que sale a cada marcha, a cada manifestación porque ve peligrar sus derechos, ve peligrar el futuro personal, el de sus hijos, el de su familia. No tiene trabajo, no tiene cómo bancar la comida y pagar la olla para poder darle a los suyos, a los seres queridos. Sale. La gente sale. No es una cuestión de casta como te quiere poner el gobierno que es la clase media acomodada, como esa foto que salió de una señora con un buen auto. Para Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, el gobierno, el que labura y el que laburó, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los pupos, ¿no? Los pupos eran una familia que vivía medianera por medio con la mía, atrás, la medianera de atrás. Sí. Empezaron hace 100 años juntando bosta en la calle para hacer adobe, para hacer ladrillos. Entonces tenían los camiones de tierra que hacían ladrillos. Terminaron siendo dueños del Pacheco Golf. Mirá. Nada menos. Pero laburaron tres generaciones y se rompieron tres generaciones. Laburaban todos. Dori, Taquito, los chicos, todos laburaban ahí. Ahora yo pregunto, ¿por qué Pupo se tuvo que haber fundido por no entrar en la tranza de la obra pública? Quedaron, si usted quiere saber la historia de Pupo, cuando pasa por la calle Tomkinson y Rolón, hay un centro tradicionalista que se llama El Lazo. Al lado, hay un depósito de cementeras todos rotos, todas oxidadas, tiradas, un cementerio de unas 40, 50, 100 máquinas de cemento, camiones, ese es lo de los Pupo. Cuando le cortaron la obra pública porque había que dársela a los amigos de los políticos para ir al negocio. Por eso, y mire, y le cuento algo más. En el año 80 y pico, con Néstor Pupo, mi amigo, y Guillermo Pupo, Ara, íbamos al Pacheco, que habían comprado 250 hectáreas y 50 le vendieron a Gansábal al lado, quedaban con 200, y Quito, con hemiplegía, el dueño de la cementera, estaba con un solo brazo, el derecho, plantando un árbol que siempre que paso lo veo, porque los árboles lo plantó él abajo de la lluvia y removieron y rellenaron las 200 hectáreas y después habían hecho el Pacheco Boat, el Boat, el Boat Tigre, un country, a mano, haciendo pozos ellos con las palas y con sus máquinas. Y la vez pasada le pregunté a uno, ¿qué con la empresa ahí se dividió todo? ¿No nos tiraron más trabajo? ¿No hay laburo? Y me parece verlos trabajar sin cesar y ayudar a todo el barrio y colaborar con todo el mundo. Por eso digo, con la Francesco, yo me creí en un barrio pobre, en la esquina, España y la Viga, un viejo con la boca llena de tachuelas, remendaba zapatos. Hoy es una empresa que está en Francia y Centenario, que venden todo tipo de lona, gomas, todo eso, a una cuadra donde yo vivía, media cuadra. Trabajó toda la familia y todos murieron atrás del mostrador. Y seguramente la de bien está pasando mal y deben tener que echar empleado. Castellucci tenía las 290 a medida de su estilo, la sastrería de mi barrio. Eran potentados. Le vendía trajes hasta que llegó la democracia y le compraron trajes para toda la municipalidad de San Isidro y nunca se los pagaron. Pero no importa eso, se fundieron porque la gente no usó más trajes para qué si no hay laburo. Yo estuve contando más o menos que yo vivía en 4 cuadras de la Calabria y eran todas pymes y los que tenían pymes eran gente pudiente. Hoy nos vienen a pedir a nosotros que los ayudemos. Algo cambió en la Argentina. Yo me acuerdo cuando con Frondizi inauguraron enero de Malvinas y Centenario frente a mi casa, la ESO y habían puesto banderas de colores como ese Serrat y globos y un globo aerostático con un muñeco colgando que todos queríamos saber de abajo. Parecía marcor. Todos queríamos saber de abajo si en ese globo había un hombre muy naif y te regalaban el disco de Ray Conniff y la gotita de nafta de ESO que era un llavero divino y el barrio entero festejando que había llegado la ESO y después inauguraron un supermercado gigante en Libertador y General Paz y el hombre podía comprar un traje adentro del supermercado y irse con el traje puesto y no podíamos entenderlo que era un hipermercado donde había de todo y la Argentina parecía Estados Unidos venía creciendo a paso agigantado para hacer potencia y la verdad que no estaba más mal hubo un par de golpes de Estado pero no no era esta mierda que es ahora que somos un tacho de basura del mundo y después llegó Perón ¿no? entonces yo quiero contar eso hoy Campo era el gobierno Perón al poder Alberto al gobierno Cristina al poder con los montoneros y el ERP que eran dos faciones de delincuentes que yo nunca pude entender desde mi análisis histórico por qué se los toma como grupos guerrilleros que defendían ¿qué? ¿qué defendían? a Perón o sea lo que se buscaba era la impunidad de Perón para que vuelva como se busca la impunidad de Cristina y nada más porque cuando Perón iba a bajar en Ezeiza fue la primer masacre o sea Perón se fue con sangre con una revolución libertadora que dejó a la gente apilada muerta en Plaza de Mayo y volvió con una revolución que dejó a la gente apilada muerta en Ezeiza o sea que siempre donde estuvo Perón que él decía que era un león herbívoro había pilas de muertos y sangre y grieta porque en los 70 hubo tanta grieta como la que dice Dualde que no sabes dónde apunta cuando habla Dualde que por ejemplo Perón se muere primero echa a los montoneros de la plaza donde hay muertos Perón se muere donde aparece en Isabel que era una nadie 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 una heredera como se hace en la Argentina normalmente viste yo me voy o me muero pero te dejo a mi señora que está haciendo un guiso para que vaya de presidenta Isabel tuvo más dignidad porque se fue lamentablemente se fue por los bilicos se tendría que haber ido por el voto popular faltaba poco pero sacó el mismo peronismo el sindicalismo peronista Videla era el edecán de Isabel o sea estaba todo armado pero qué pasa Isabel lo tenía López Rega que en ese momento además de rumorearse que se acostaba con ella cosa que no creo el tipo manejaba este manejaba decía con magia negra y el miedo a López Rega que el brujo le decíamos y a campo era el caballo por los dientes pero murió un viernes y dijeron un lunes que que se había muerto para que no haya un estallido social sin el líder iban a salir todos a buscar el rescate y nos dejó en una Argentina díscola destruida humillada con un montón de sinvergüenzas de un lado y del otro ayer yo hablaba con con una señora amiga no la voy a nombrar porque la comprometo y hablábamos de las chicas del poder de ese momento de los milicos muchos que ahora se rajan la vestidura yo siempre digo hay muchas viejas que ahora hablan de hablan de derechos humanos y deben tener la lapicera clavada en la espalda de hacer el amor arriba del tintero del escritorio de algún general nos costó mucho la democracia muchas vidas mucho sufrimiento estos chicos que ahora hablan de democracia en ese momento ni siquiera se estaban desarrollando como espermatozoides porque la democracia tiene 40 y ellos tienen 28 25 20 las chiques las chiques y nos costó mucho a los peronistas y a los radicales volver a armar los partidos políticos el colorado Ramos el bisonte volver a armar una democracia porque la democracia se arma con 100 mil personas y ganó Raúl y lloramos todos los peronistas también no había grieta no había grieta pero acuérdense que había un cafiero un cafiero que era como un dualde que era el que después de 5 años y medio de democracia la democracia a los peronistas les duele les molesta porque la democracia es que tu derecho termina donde comienza el derecho del otro y ellos no saben de derecho no saben ni de derecho ni de obligaciones ni de deberes saben de atropello entonces si Alfonsín terminaba era un presidente constitucional que iba a terminar a los 6 años hay que sacarlo 6 meses antes aunque sea pero hay que golpearlo y volvemos nosotros lo pusieron a Menem la historia ya la conocemos todos porque ahora se repite yo nada más se las cuento para que sepan que es lo mismo la diferencia entre Isabel Martínez de Perón y Cristina en la astucia Isabel Martínez de Perón era una bailarina de cabaret limitada que no tenía ni léxico ni tenía las clases de teatro con Andrea del Boca para poder entonar era desopilante escucharla Cristina es mucho más astuta nunca fue bailarina ni cabaretera ni nada de eso y tiene título de abogado que hizo en la Argentina en medio del populismo en medio de la chatura en medio de la falta de cultura el título de abogado pone a la persona en una escala suprema por eso mismo quería contar este resumen de lo que fuimos fuimos a hacer los argentinos lo que pudimos haber sido de la mano de Frondizi admirado mío un desarrollista de la mano de Raúl Alfonsín y lo que nos convirtió el peronismo el peronismo debe de Bonafini del hijo de los hijos de Carlotto de los nietos de los abuelos esta cosa berreta vulgar esta porquería y además este 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 no tener autocrítica y darse cuenta que no pueden que no son que esto no es la república darse cuenta que que no se pueden hacer un país para ellos que no hay un país peronista hay un país argentina con próceres con héroes con profundo profunda vocación de paz yo me acuerdo cuando papá me llevaba al centro y papá se ponía el traje para ir al centro había educación no había pintadas nadie te rompía la puerta de la casa y mucho menos nadie se atrevía a tomar la casa porque después del primer gobierno de Perón habíamos podido modificar la ley de alquileres que hacía yo lo conté que mi tío soltero se había hecho una casa en las Lomas de San Isidro porque era director del ferrocarril y la familia Ayala se la usurpó y se la robó y ahora lo más lindo que la familia Ayala son propietarios en las Lomas y mi tío perdió las dos propiedades el terreno y la casa pero digo nos había costado mucho armar algo parecido a una república de aquellos días increíbles que no porque sean de mi infancia pierden magia que era el salir a casa mariposa el salir con mi viejo de la mano tomó un heladito dos cuadras que nadie te afanaba ni te mataba el poder dejar el saguán abierto en casa había un saguán que nunca se cerró con llave a estos días de guerra y esto es guerra donde te levantás y pones el noticiero y ves muertos desaparecidos secuestrados castigada a la policía castigada a las fuerzas un presidente díscolo que a la mañana dice una cosa al mediodía dice otra a la noche dice otra pero hace dos años dijo algo terrible el primero le tengo que agradecer a Alberto y a Maza que son los dos que quieren ser presidente el haber hablado tan mal de Cristina porque eso ratificó que eran delincuentes porque lo dijo Alberto y si Alberto me dijo que eran delincuentes lo único que me queda endozar abajo y ahora lo veo de rodillas ante la señora teniéndole miedo y pidiéndole disculpas por lo que dijo como la justicia ¿no? y sinceramente cuando me quiero ir es porque añoro y cuando digo que soy presidente que voy a ser presidente no lo digo en joda lo digo simplemente como una vocación de deseo para volver a agarrar a papá y a mamá que ya no los tengo pero que si lo puedo hacer con mis hijos y mis nietos ir a comer una pizza en la calle corriente sin que nadie me corte la cabeza y que yo sueño porque el plan argentino era un país de paz era esa Argentina el Tano que se compraba un lote y hacía la casa no que se la tenía que regalar yo mi abuela se arremangaba el vestido para hacer el adobe para la primer pieza de lo que fue su casa cuando llegaron y los tiraron en un terreno que pagó mi abuelo lavando coches en el ferrocarril por eso les digo que esta Argentina nunca tuvo tanto ladrón delincuente sinvergüenza kirchnerista era otra cosa era una república y cuando los pendejos que tienen entre 20 y 28 los chequis los chequis los merda esto y los empiezan a pelear por cosas por cosas la dignidad del ama de casa mi vieja era digna y nos criaba con un paquete de harina y hacía fideos para todos mi abuela era digna y mi papá laburaba 20 horas y nunca vio marcianos en el horizonte como duales y yo laburé 100 horas para mis hijos y nunca vi marcianos nunca me estresé no tuve tiempo porque yo no comía en si yo me estresaba y si se estresa Alberto Dual el país se va a la mierda como se fue con De la Rúa los tres estresados del apocalipsis por eso quería contarles esta breve historia hoy que creo que corresponde para que sepan que nos están llevando a la mierda que de a poquito de a poquito en 70 años de peronismo se han quedado con la Argentina que lo único que puede salvar la Argentina es usted que está del otro lado parándose y acojonándose y que creo que hay que hacer una guerra pacífica una guerra contra la corrupción con lo que ellos le tienen miedo que son las banderas ellos siempre sacan la bandera roja la bandera de la cámpora pero le tienen mucho miedo a la celeste y blanca porque saben que les queda grande la celeste y blanca porque saben que acá estuvo San Martín estuvo Belgrano estuvo Sarmiento estuvo Moreno y le tienen miedo a la celeste y blanca y cuando hablo de Moreno hablo de la libertad de prensa y le tienen miedo a la celeste y blanca porque acá hubo ídolos de verdad y próceres de verdad y políticos son estos Ilia Yrigoyen el mismo Perón en la primera presidencia Evita Frondizi que nunca lo nombran porque fue demasiado bueno para ellos porque no podés hablar de desarrollismo en un país que está seco dicho mierda donde se lo importante es llevarse lo que queda estamos en manos de unos locos con carnet el país está en peligro la patria está en peligro la república está en peligro y no me da vergüenza decirlo porque ya lo dijo Echarri y todos estos sobones la patria está en peligro ahora está en peligro la patria ahora donde te allanan la casa si rompiste el coronavirus ahora donde no se respetan las instituciones y los jueces se los compra y si no lo podés comprar los echás pero vos me ponés inocente acá abajo ahora que se largaron 4.500 ladrones a la calle a violarnos a matarnos y a destruirnos ahora que los policías son un trapo de piso y los conforman con 10.000 pesos de mierda donde no alcanzan para 3 días ahora está en peligro la democracia y las instituciones porque no es que vienen los milicos vienen ellos y si vienen ellos viene el chavismo el comunismo y vamos a vivir como los países comunistas por eso quería decirles esto hoy y que se enoje y me chupo un huevo quien quiera que se enoje porque realmente tengo mis hijos y mis nietos para el futuro y tengo pedazos de tierra con mis muertos para el pasado y tengo demasiadas raíces en la Argentina por eso a veces tengo el sueño erótico como antes de salir con James Birken de ser presidente pero les aseguro que si yo soy presidente ninguno de ustedes se va a salvar quiero dedicar este programa a Jorge Héctor Santos un querido amigo un tipo que me apoya todas las noches que está atrás mío que le doy mucha bola un grande además un señor que sabe mucho de radio Jorge Héctor Santos feliz cumpleaños hermano querido fuerza y estoy a lado tuyo siempre y gracias porque todas las noches él me deja es muy importante en mi carrera Héctor Santos no había pintadas en las casas claro que no pero sabés que había en la primera presidencia de Perón punteros en todas las cuadras por favor lo que había eran jefes de manzanas se llamaban que eran los que después los tuvo Chiche Dual de las manzaneras pero los jefes de manzanas de Perón a diferencia de esto eran los que marcaban quién era peronista y quién no era peronista y tenías que mostrar el carnet de afiliados y no te echaban de laburo esto la gente se olvida fascismo puro fascismo al más estilo Mussolini porque no te olvides que Perón era íntimo amigo de Mussolini hasta esa época el ejército usaba la ropa prusiana que era la alemana ¿no? Perón fue un facho total sí tuvo esa escuela tuvo la escuela de Mussolini exactamente y después ¿sabés por qué cambiamos al uniforme del ejército actual? porque Perón hizo un negocio brillante que fue después de la guerra todo lo que nos debían de comida maíz trigo todo lo cambió por rezago de la guerra trajeron los jimmy wheelies los tanques de mierda la ropa usada y por eso nos empezamos a vestir con la ropa del ejército norteamericano pero antes era la ropa del ejército alemán es más todavía nos castiga el mundo y mi corazón con la comunidad judía y yo más que decir unas palabras digo justicia por la AMIA por la embajada de Israel y por la muerte de Nisman porque de nada sirve solidarizarnos hoy bueno un beso grande a la comunidad si no hay justicia porque estás en un país donde metieron dos bombas mataron cantidad de gente mataron a un fiscal y nos callamos la boca y no hay justicia o sea ¿para qué sirve poner cara poner cara de inocente ir a las marchas y que tocan la trompeta y vos te quedás callado? justicia la única forma de honrar a la comunidad judía es darle la justicia que está pidiendo hace tiempo y que no se la quieren dar porque están todos involucrados de hecho ayer Bonafini en una de las estupideces que dijo comparó a Macri con Nisman ¿entendés? yo no entiendo por un lado escuchá a Duarte de decir que veía marciano y al otro lado escuchá a Bonafini comparando a Macri con Benítez la gente está toda vamos a ser un psicofísico y en negativo me imagino la comparación vos Nick no obviamente el único héroe que hubo en la historia fue el hijo de Bonafini y John Klender para ella ah y Milani el represor bueno pará estábamos hablando de vas estábamos hablando hoy tengo un habías preguntado por el streaming Babi cuando diste esta historial histórica que te pido por favor que se guardes el registro porque creo que nos emocionó a muchos preguntaste por el streaming más de 20.000 personas nos están viendo por la página web de la radio rivadavia.com.ar estamos cerca de las 5.000 personas que nos están viendo por YouTube en vivo un saludo a todos ellos bueno un saludo a todos y gracias por acompañarnos en Rivadavia 630 que es la radio más escuchada de la Argentina nosotros cada vez crecemos más cada vez estamos acercándonos más a Mitre que es lo único que nos importa así que no me importaría ser segundo de Mitre pero sí ser primero de todos los demás porque el tema no es cuál es la calidad de Mitre o la derribada de la vida sino cuál es la mentira de los demás medios comprados por el monopolio K sí es así ¿qué tenemos? mirá te cuento que hay una decisión por parte del gobierno nacional de sumar un mayor recorte a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires Alberto Fernández envió al Congreso más precisamente a la Cámara de Senadores te imaginarás por qué para que salga más rápido de ahí primero un proyecto de recorte que dejaría a la ciudad de Buenos Aires con un ingreso del 1,4% viste que había dicho primero que le quitaba un punto hoy dijo Alberto que le va a conseguir un laburo en Uber a Larreta pobre Larreta por si no alcanza la plata para que haga más guita para él así tapa los agujeros de lo que se afanaron en la provincia lo que se afanaron Scioli lo que se afanó Felipe Solá lo que se afanaron todos los gobernadores peronistas que estuvieron en la provincia y la saquearon lo que se afanó Dualde lo que se afanó en La Matanza acordate cuando los patacones creo que eran los patacones sí que se pagaban truchos los patacones eran truchos se hacía duplicado duplicado se pagaba y después el menem que hizo los no me acuerdo cuál es el billete de menem no estaba el peso no pero Gostanian hacían la casa de la moneda de la misma numeración y pagaba con él que eran patacones o no unas cuasi monedas también Silvina cómo se llamaba lo que hacían menem los billetes de menem que eran patacones no tenía otro nombre me sale el eco pero no 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 que Gostanian te decía cuántos querés te hacían de la misma numeración había había 100 billetes con la misma numeración te los imprimían para vos querés un millón tomás un millón llévate dos millones así se llevaban la guita desastre bueno bueno te decía que el recorte que le va a dar a la coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires no es del 1% es del 2,1 eso implica quitarle a la ciudad más de 70 mil millones de pesos en un año la deja literalmente en quiebra la ciudad de Buenos Aires va a quedar igual que la Matanza y ahí Alberto va a estar contento que si conseguimos la igualdad de todos porque ¿sabes qué pasa? si un pobre tipo que le estafa el intendente de la Matanza le roba el intendente Moreno le roba el intendente Merlo le roba el pobre tipo un día tiene la puta desgracia de llegar a Capital se va a encontrar con que acá vivimos mejor se llamaban los Menentruchos ah los Menentruchos cuando hicieron los Menentruchos los hacía Gostanian y te decían ¿cuánto querés? y dame 6 millones de Menentruchos y te tenían la valija con los Menentruchos bueno eran de publicidad eran publicitarios no, no, no entonces no eran los patacones estos servían porque los hacía la casa de la moneda de Gostanian bueno lo que te digo es que si algún desgraciado de la provincia como yo y yo ¿sabes qué pasa? yo tengo la suerte de que entre tantos espermatozoides que desparramó mi viejo que era un pistolero caí justo adentro de mamá en San Isidro entonces vivo en San Isidro donde posee su lujo tenemos un hospital que parece Los Arcos si vivís en Tigre lo mismo si vivís en San Fernando lo mismo si vivís en Vicente López lo mismo pero si tenés la desgracia de pasar Panamericana y que tu hijo hubiera acabado en Merlo Morón o Zárate terminabas por ahí y tenés que venir un día de pedo a la capital que es como viajar a otro país y te encontrás con lo bello que es la capital decís no, pero me están cagando entonces hagamos mierda a la capital para que la gilada de la provincia no se dé cuenta que lo están cagando el nivelar para abajo es tremendo es maravilloso es tremendo ¿cómo van a abrir los ríos para que la gente navegue? vos sos loco van a ver que están navegando y vas a decir hay gente que todavía tiene guita hay que hacer mierda a la clase media esa es la idea de estos turnos con ese a ese Kicillón como lo ves no hay ningún boludo es un perverso así como así como cambiaba el auto cuando llegaba a los pueblos del interior iba en un Audi y se subía y iba con pan naranja a San Pedro todas esas estupideces como la del Jonathan con la gorra de la vuelta que Alberto decía vos tenés todas estas idiotices populistas berretas populacheras se bajaba el auto de alta gama para subirse a un Corsa y hacer campaña una vergüenza ya arrancaba a mentir ahí y no te olvides que Kicillof fue el que en YPF nos hizo pagar 900 millones de dólares al pueblo al pedo para enriquecer a tres amigos de él del gobierno sabés que por este recorte hubo una reunión entre los tres jefes de Estado el Nacional Fernández Larreta que finalmente fue a reunirse para ver cómo continuaba la cuarentena que van a aplicar tres semanas más de la misma y Kicillof al término de esa reunión se quedaron a solas Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta y le comunicó Larreta el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en el día de hoy a la mañana iban a hacer las presentaciones a la Corte Suprema de Justicia para pedir un amparo sobre el recorte que le hizo de coparticipación se lo dijo en la cara es una actitud como corresponde las cosas se hablan así cuando hay una confrontación ¿qué dijo Larreta? Larreta le dijo Alberto te voy a mandar a la Corte ya están hechas las presentaciones por los abogados de la Ciudad de Buenos Aires vamos a ir a la Corte Suprema para pedir no innovar porque lo que hiciste fue ilegal eso fue lo que le dijo que bien noten desde esta mañana que están en un comedero en un comedero que es una mugre la gente pobrecita trata de cocinar para los pobres pero no es una nota no es una nota cuando esto lo veía de África yo cuando iban los cascos blancos cuando en un país el hambre es nota el presidente tiene que salir a hablar tienen que salir a hablar los ministros están desde hoy a las 10 de la mañana por lo menos que yo lo puse con el comedero y realmente cuando la miseria es nota cuando el hambre es nota está muy bien lo que hace TN pero no son ídolos porque esta gente después va y vota a Cristina estos mismos que le dan de comer a los pobres van y votan a Cristina para seguir comiendo en un comedero ¿a dónde está la palabra dignidad? me enferma yo nunca vi esta Argentina te juro por Dios con tanta pobreza con tanta desigualdad pero no desigualdad de los ricos y los pobres del gobierno y el pueblo porque yo estoy seguro que ninguno del gobierno come en un comedero entonces a mí me da vergüenza el otro día esta que está en ¿cómo se llama? la que está en Quilmes Mayra Mendoza andaba con un saquito que contaba 28 lucas escúchame no van a los comedero siempre siempre de punta en blanco siempre y cara la ropa carísima entonces pregunto esa imagen de esas mujeres no son héroes esas mujeres y también son pobres también son pobres pero esas mujeres no son héroes esas mujeres se acostumbraron a la pobreza son la gallina desplumada es en el barrio Las Tunas de General Pacheco y lo que está haciendo el canal es una acción solidaria de que le lleven alimentos es el Estado que los tiene desprotegidos perdón todo tiene que ver con todo hay una guerra entre Maza y el intendente de Tigre Pacheco pertenece a Tigre esta es la guerra de mostrar la pobreza que tiene y Tigre está muy bien ¿ok? que quede claro hay una guerra con Tigre ¿sabes hasta en dónde está? las transmisiones que va a hacer Víctor Hugo Morales que lo contrató Radio Nacional de la Copa Libertadores también participa Tigre y no van a transmitir los partidos de Tigre yo quiero que te cuentes mirá hasta dónde llega yo quiero que sepas esto en la época que Tigre volvió a Primera era porque jugaba al cuñado de Maza y Maza estaba atrás de Tigre hasta ese punto hacen política con los intereses Zamora tiene muy bien a Tigre lo tiene muy bien como intendente no hay quejas el otro día hablé con alguien del circuito dijo lo está volviendo el loco Malena Maza lo están volviendo el loco a Zamora lo quieren voltear esto que están transmitiendo de Tigre de Pacheco con buena voluntad de TN es una forma de decir que Tigre está pasando hambre pero por qué pero por qué nos mandan a transmitir Morón Moreno Merdo Quilmes La Matanza Quilmes por qué nos mandan las cámaras ahí donde no hay ni ollas populares porque yo te digo que los pobres de Pacheco son ricos de Quilmes es como la Villa de la Cava de San Isidro la Cava de San Isidro es clase media de Moreno entonces hay que poner la cosa en su lugar o sea yo cuando le tengo que pegar al intendente de Tigre le pego pero lo están volviendo locos están bloqueando todo estas cosas que comentamos en el programa Bavi no llega si uno no la expresa ni la pone blanco sobre negro la gente no se dan cuenta no se dan cuenta y hay unas internas de poder en el gobierno que se pegan unos con otros se castigan unos con otros el intendente de Tigre lo están volviendo locos Malena Masa y Masa los quieren sacar porque si se ve como fue la cosa te dejamos sentado acá si nos va mal volvemos y la gente lo aceptó y lo votó de nuevo claro el tema que se independizó el intendente de esa referencia política obvio obvio y tampoco es tan difícil porque Hubieto que fue el verdadero genio de Tigre lo pintó de blanco y las cámaras de seguridad la cámara de seguridad y algún negocio pero la realidad ah hablando de todo un poco el camino adentro de Nordelta la ruta que sale a Bancalari que es provincial es provincial porque me piden los documentos a las 10 de la noche y no me dejan pasar porque es privado ¿puedo saberlo? si te lo tiene que responder el municipio bueno porque es el que ordena que esté ahí la policía para que no permitan el paso la vez pasada vuelvo a las 10 de la noche a casa perdón usted vive en el barrio no tiene que ir por allá por el costado pero por ahí si es provincial boludo la garita la garita de Nordelta es trucha no está habilitada no tienen derecho a pedirme los documentos no tienen derecho a nada esa es una ruta provincial me dijeron porque hace unas elecciones le fueron a pedir a los vecinos de Nordelta que pongan guita porque si no le abrían la ruta que sale a Bancalari y a la mierda la privacidad y los tipos tuvieron que poner un montón de guita para que no le abran la ruta ¿eso es Tigre? Tigre bueno Zamora pero no es Zamora no se lo pidió Zamora fuerte de Zamora entonces fue Kicillof porque si es provincial el que maneja bueno yo necesito una respuesta a ver Silvina ¿puedo salir con alguien del municipio de Tigre que tenga que ver con las calles para saber por qué Nordelta tiene las garitas y a las 10 de la noche no me dejan pasar cuando vengo por Bancalari no me dejan pasar si no puedo no porque no sos vecino tenés que ir por ahí una colectora al costado ¿por qué mierda tengo que agarrar la colectura si la ruta es nuestra? o sea esa garita lo que tiene es como una especie de lista de los que viven o los que están pedidos de adentro para que pasen y vos el boludo que quiere ir a la ruta 27 tenés que agarrar toda una colectora no sabés no no además pusieron unas insolentes y unos pelotudos que te no la vuelan para atrás de marcha atrás y te vienen con la motito y te la cruzan delante del auto para que no pasen no no parece pero no parece la cortina de hierro y eso es nuestro a estos boludos nadie le explicó señor tiene que volver para atrás leonera son las 10 de la noche quiero volver a mi casa señor acá no puede pasar a ver seguridad seguridad unos boludos unos boludos unos boludos y como yo tengo que estar soportando que parís a mi casa por una ruta provincial o municipal o nacional no sé qué verga es tiene que andar por ese pajonal que me afana me rompen el auto está lleno de lomo de burro uno atrás del otro ¿por qué? si eso es mío ¿qué le dijo que Nordelta es de ellos? Babi ¿sabés que hubo en el día de ayer un brutal ataque a un periodista del Chaco de la localidad de Villarrío Bermejito en la provincia del Chaco el periodista es Luis Mancini que recibió una golpiza enorme por parte de dos patoteros que son municipales funcionarios funcionarios que vergüenza dice bueno te cuento lo que dijo Mancini al respecto de las lesiones que sufrió los médicos me dijeron que tengo traumatismo de cráneo de tórax y hasta un elfisema pulmonar por los golpes por eso estuvo en terapia intensiva durante un largo rato ¿sabés que los que los atacaron? mira esto esto no se puede creer es el ex secretario de obras públicas de Villarrío Bermejito César Gavilán y su hermano Ramón que es guardaespaldas y experto en artes marciales ¿están presos de estos dos hijos de puta? a uno lo desafectaron el intendente lo desafectaron de trabajo de la municipalidad todavía no el intendente local Julio Paredes lo que hizo fue desafectar a César Gavilán de su cargo igual le dan otro va a la lista del año que viene es tremendo y todo esto porque denunció Mancini nuestro colega que por supuesto que le enviamos nuestra solidaridad denunció que varios funcionarios de la intendencia cobraban el IFE como está pasando en muchos territorios este no es el intendente sinvergüenza que dijo ¿qué quiere con el gobierno de Macri? no vamos a cobrar el IFE que estamos sin laburo no es el mismo pero es de otra localidad otro sinvergüenza otro sinvergüenza más igual así que tremendo lo que pasa y esto lo tiene que saber todo el país para que no ocurra nunca más ADEPA salió a solidarizarse nosotros hacemos claro por supuesto hermano estamos al lado tuyo y cualquier cosa nos llamás y salís al aire cuando tengamos para salir al aire nos vamos a sacar al aire ok y espero que la justicia meta en cana a estos dos hijos de puta esperemos esperemos si lo de Fabiola que hicieron una vez para juntar plata ¿en qué quedó? no juntaron un mando juntaron dos monedas e hicieron unas donaciones de mercadería compraban mercadería yo no me olvido nunca con todo respeto un papelón con todo respeto a la compañera Fabiola cuando salió al final sentada en un sillón hablando de los argentinos como los quería con una maceta en el escrito no una vergüenza vos sabés que fue el primer traspié de Alberto sabés que Fabiola le hizo las orejas como dos repollos y le dijo Alberto yo quiero estar en la tele porque estaba en Canal 5 la muraba para nosotros si bueno yo quiero tener mi programa bueno te hago un triatlón no juntaron un mango un teletón un teletón pagaron más de transmisión y de televisión que lo que juntaron nadie le dio pelota y al final sale Fabiola como si fuera de vaperón con un vestido todo vaporoso diciendo yo los quiero tanto y a quien carajo le importa que me quiera si quien sos bueno lo más lindo de todo este tema es que salió en ese triatlón y visto el fracaso rotundo no la sacaron más a ningún lado de hacer ningún programa ni de entrevistas ni nada porque al principio la querían instalar claro la Evita algo así no le resultó no le resultó Evita iba a ser Fabiola como la benefactora de los pobres como Evita bueno los trolls tienen difamadores que están trabajando mucho en mi campaña y organizados vamos a dar nombres después ya los abogados están trabajando en todo por calumnias injurias están trabajando todos están unidos y organizados general ya tengo abogados trabajando en todo el tema de lo que van publicando lo que van poniendo porque hay un público berreta que le crea los tweets y le crea los trolls y le crean todas estas cosas y me llaman y me dicen mirá va a ver lo que pusieron y bueno está bien quedate tranquilo y lo mando al abogado ahora hay espionaje cibernético pero también hay una policía cibernética que se mete te sigue y luego se encuentra tenés que pasar una copia de la denuncia a Sabina Frédéric que va a hacer y hace ciberpatrullaje o solo cuida a los propios Sabina Frédéric la verdad que cuida a los propios pero igualmente tenemos todo chequeado denunciado y lo que pongan va todo a la justicia y le embargaremos el departamento le embargaremos lo que encontramos mirá lo que le pasó a Coso al chico este que le reventaron la casa la verdad más allá que el presto la libertad de expresión y todo lo apoyamos dijo pelotudeces y le reventaron la casa está mal pero no podés poner cualquier cosa en cualquier lado bueno vos sabés que el gobierno de la ciudad también está haciendo una campaña con lo digital es real la violencia virtual también existe y ahí explican lo que vos tenés que hacer si tenés ciertos casos o lo que te pasa Agustín Rodríguez y Silvina Martínez que se están especializando en el tema y cada difamación como era el otro día que decían que ah dijeron que Agustín Rodríguez mi abogado era mi testaferro por ejemplo ojalá y vos también Silvina ojalá que yo tenía guita en el extranjero lo digo públicamente búsquenlo búsquenlo búsquenme ojalá tú hubieses mirá si hubiese te ojitas de extranjero no estaba acá te juro por Dios que veo como se fríen como cornalitos en el circo de Moscú a que te masturbaste arriba un tren porque son muy sucios son que te puse no un asco no creas yo te voy a mandar te voy a mandar no pero realmente no fuera de joda son golpean muy bajo muy sucios son muy es la táctica miente 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 que algo queda es eso son nazis le mando un beso grande le mando un beso grande al chaqueño para vecino que se está reponiendo del COVID vamos chaqueño cuídemelo en Salta por favor porque te puedo asegurar que voy a Salta y a un quilombo si no se mejora en dos días estaba peleando el chaqueño pero viene está bien bueno ahí le mandamos el ibuprofeno al hospital ya Salta lo admitió Santa Fe Santa Fe la última provincia que lo admitió fue la provincia de Santa Fe todos están usando ibuprofeno así es falta que llegue a la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires yo creo que le dije al laboratorio que lo hace gratis le digo porque no le dice que cuesta 4 dólares la ampolla a lo mejor con 4 dólares come 1 dólar 1 un dólar otro un dólar otro y te lo admiten que tenemos mensajes que llegan al 11 50 26 8 6 30 y acá nos están diciendo mirá los memes los menem trucho dice que luego dijeron que eran souvenirs dice Alfredo de Lugano sí pero han pagado han pagado campañas publicitarias todo es souvenir la pistola Gostanian te decía ¿cuánto querés? un millón de dólares y estaba Rukauf acá como intendente y pagaba las campañas con eso el gordo boludo que lo imprimía desde la casa de la moneda después terminaban comiendo juntos divino y estaba Gostanian y fui con Carlin Calvo dos veces Gostanian hizo dos chistes en el tercero Carlos le dice hacerme el favor dejá de hablar de estupideces ¿te puedo decir de acá? como un perro como un perro como un perro para qué es muy lindo pocas veces vi una mujer como Juanita como Juana Vial el mismo estilo así bella 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 todo lo que dijeron de la relación de Juana Vial es mía es mentira es mentira quiero desmentir bien ok queda la desmentida grabada fue un touch and go bien arroba arroba ponen zaffer argentina los mejores barbijos y te mandan a tu casa por correo el pack con 6, 12, 4 son los que se lavan un año dos, tres y los seguís usando acá vamos a tener que usar barbijos dos años más mínimo la gente me da preguntas ¿cómo te llamas vos? Lucía ¿Lucía? ah después ponerme Lucía de Serrante dale me lo pusieron por eso mi papá adivino mi hija se llama María Paz porque justo nació cuando subió Alfonsín le vamos a poner María y cuando subió Raúl Paz así que María Paz sí voy a contar ah arroba están preguntando arroba ponen zaffer argentina y encargan sus barbijos ¿con qué ese va? ¿eh? ¿con qué ese va? zaffer con ese s, z ¿con qué ese? zaffer s-a-f-e-r zaffer ¿cómo se llamas? con ese con ese con este zaffer también zaffer zaffer vos sabés que con mi mujer Adriana la mamá de los chicos estaba embarazada de 8 meses y medio no daba más su panza y parece mentira que fue hace tan poco y hace tanto entonces estábamos teníamos un negocio y teníamos que ir a cubrir el banco dos negocios Banco Bulón y salía el ómnibus para Rosario con Moró, Horacio Todoli La Negra de Luca Mauricio Salmoiragui todos los amigos que hicimos que Moró llegue ahora el Super K y no sé si no estaba esta que es diputada en el vientre de la mamá y Cecilia y nos subimos todos al micro y salimos para Rosario cuando llegamos a Rosario Adriana estaba toda transpirada ya jadeaba ya estaba a punto de parir y se iba a llamar María Pía y llegamos a Rosario y en la entrada de Rosario hay una villa y se para Horacio Todoli y dice muchachos cierren la venda pum le entró una botella en la cabeza primer vuelco primer herido Rosario Panteón Peronista claro y fuimos a ver el cierre de la tenemos el preámbulo de la constitución de Alfonsín Lucía buscarlo tranquilo y fuimos todos ¿no? me acuerdo que Storani estaba en un balcón había alquilado un departamento para verlo desde un balcón y fuimos todos los militantes de Raúl a ver el cierre de la campaña y ahí nos damos cuenta que ya ganamos porque este se había teñido de radicales de boinas blancas Rosario en un momento los peronistas en Rosario él se iba a acordar dice ¿está calzado? digo no y entre todas las mujeres radicales le hicieron un corralito Adri para que no le toquen la panza para que no le peguen ¿no? y ahí empezó a llamarse María Paz mi hija desde ahí viene escuchen he dicho y permítanme que lo repita hoy porque es como un rezo laico y una oración patriótica que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta como juntos hacia donde marcha por qué luchan tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo que marchamos que luchamos para constituir la unión nacional afianzar la justicia ¿cómo? consolidar la paz interior perfecto la defensa común vamos a ver el bienestar en general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra oportunidad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino alberto fernández no nos aguantamos no nos aguantamos queremos un presidente no que se parezca Alfonsín que le llegue a los tobillos por eso Alberto este es el preámbulo de la constitución he dicho y permítanme que lo repita hoy porque es como un rezo laico y una oración patriótica que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta como juntos hacia donde marcha porque lucha con las palabras del preámbulo que marchamos que luchamos para constituir la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa en común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra oportunidad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino los jingles largos no venden Juan Carlos de Pablo un maestro la verdad es un maestro te enseña con stand up Juan Carlos ¿cómo le va? buenas tardes ¿a cuántas le dirás lo mismo? no eso nada más que a vos Juan Carlos no de verdad vos sabés que donde vos aparecés somos como las moscas que está hablando el maestro es terrible bueno vamos a laburar dale vamos porque además tengo un poco de tiempo y lo hacés muy bien hoy leí 5 puntos 5 puntos que le aconsejaste Alberto por lo menos le sugeriste al presidente pero no voy a hablar en detalle de los 5 puntos vamos a hablar de lo serio o sea eso es serio pero bueno eso es anecdótico vamos a hablar de dónde estamos parados y a dónde vamos Juan ya lo que dije es que Argentina es un país presidencialista entonces acá es central cómo se mueve cómo habla el presidente de la nación entonces yo digo si querés dentro de un minuto discutimos Alberto o la tasa entre el precio del perejil cosas por el estilo etcétera etcétera pero evidentemente que el problema que tiene el presidente de la nación es que evidentemente tiene un equipo económico que no está en la altura de las circunstancias yo no me imagino hoy un ministro viendo al al despacho presidencial y decir presidente me parece que estamos en serio problema tenemos que hacer esto etcétera etcétera con algo yo le pongo el perejil vos dijiste vos decís en tu programa de televisión porque cuando estoy durmiendo lo veo que trabajate con Alfonsín Alfonsín es el caso emblemático de alguien que pasa la historia por varias razones muy válidas tiene un problema de piel con la economía ahora cuando comienzo el 85 se da cuenta que con su querido amigo Grispun está rapando le dice Bernardo te quiero mucho corre te viene a subir lo que yo tengo que decir es yo no tengo como saberlo pero digo esto es que necesariamente el presidente de la nación se va a suicidar o va a renunciar o va a reaccionar no lo sé nadie lo sabe vos sabés evidentemente vos sabés Juan Carlos que la pregunta es hay dos preguntas para hacerte una es cuando Dualde habla uno se va a dormir aterrorizado manotea seis ribotriles y se mete en la cama porque Dualde lo que pinta es un panorama siniestro y es de ello y en segundo lugar tenemos resto para salir de este caos porque ya no hay más plata empezamos la segunda empezamos la segunda ahora la mala lectura porque entonces digamos jodiendo no 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 lo que estoy diciendo es la vida se desenvuelve así que la segunda es la lucha por la vida hay millones de magnificaciones individuales ahora vamos a la primera lo que dijo Dualde lo que cada uno dice con su estilo estamos diciendo lo mismo lo que estamos diciendo es señor presidente usted finalmente es el jefe del ejecutivo el que tiene una responsabilidad ejecutiva de un país de una familia de un club de fútbol de una empresa es el que finalmente tiene que dar respuesta y como dice mi cuñado intentalo flaco el no ya lo tenés la única pregunta que no hace el jefe de una responsabilidad ejecutiva che te parece que no va a salir o no intentalo te sale mal qué le vas a hacer pero de repente te sale bien dale pero tenés que hacerlo con convicción tenés que buscar en esta nación tiene que buscar a alguien en los cuales él confíe que sea idóneo que sea un tipo de confianza un tipo de confianza con suficientes pelotas lo digo en latín digamos así para que se le pende Alberto guarda con esto guarda con esto guarda con esto neutraliza etc con ojos de hoy parece imposible yo le sigo dando el beneficio digamos de la duda ¿por qué? porque vos acordás de Bavi que nosotros tenemos un régimen presidencialista el único que no se puede ir a la casa hasta el 10 de diciembre de 2023 el presidente de la nación en Inglaterra le hacen en esa condición y un voto de censura se las pica el jefe de la oposición va a tomar el té con la reina y dos días después tiene un nuevo gobierno pero la historia esta es que está todo bien perfecto lo comparto todo pero no te olvides que Alfonsín era Alfonsín y Alberto es Cristina o sea de acuerdo ahora insisto insisto una vez más entonces que vamos la hipótesis tiene que se suicida se infarta no tengo como saberlo es una pregunta abierta de la política y forma parte digamos del gobierno entonces digo este muchacho en algún momento a su vicepresidenta o a los que le quieren dar consejos o a los que llegan de miedo le va a decir muchachos se dejan de joder o no no lo sabemos pero tiene autoridad para decirle a Cristina que se van a dejar de joder creo que es el primer argentino en la luna perdóname perdóname cuando vos estás delante de un pelotón de fusilamiento de repente te animás a ciertas cosas pero hay que ver si tiene chapa para animar no lo sabemos no lo sabemos pero no lo debemos por el contado para el otro lado vos sabés que con ojos de hoy todo parece horrible negro yo miro desde el punto de vista de lo que es la dinámica y digo la hermoda y cárcel verían complicadas si lo que sucede acá yo le doy mira vos sabés que a mí me putean porque el público mío es del otro lado de la galleta y me putean por defender a Alberto pero yo defiendo la figura presidencial pero que él nos pida que la defendamos porque realmente hasta ahora está haciendo todo lo posible para pegarnos a los a los de enfrente que somos los únicos que lo van a dejar llegar a los cuatro años porque los de adentro de él lo están boicoteando es cierto vamos a poner en términos un poquito más de sueño Alberto dejate ayudar agarrate que te llevo hasta la orilla dejate ayudar un poquito por eso yo ayer lo he escuchado además yo cuento siempre la anécdota de Churchill como en las catacumbas de Londres defendía la guerra y nunca vio marcianos en el horizonte como Dualde con un año de presidente o sea este estrés de los presidentes es algo nuevo que inventó Dualde y que me parece hasta ridículo que digan que todos los que gobernaron mal es porque se estresaron empezaron dejame hacerte una nota a pie página Churchill también tenía lo suyo también se enfermaba y a veces tomaba algunos días para pintar o cosas parecidas de cualquier manera Churchill es un ejemplo espectacular del que no sabe cómo va a terminar pero dice perdido por perdido y acá tenemos el famoso discurso que lo tuviste inmortalizado en esa película de hace un par de años que es una maravilla donde el tipo dice mire muchacho con este muchacho Hitler no podemos no hay nada que negociar así que otra vez lo voy a decir en latín o nosotros nos rompemos el culo o él a nosotros exactamente vamos a pelear el lote si nos tenemos que ir de Londres nos vamos al interior del país si nos tenemos que ir de las sillas británicas la Royal Navy nos va a llevar a Canadá vamos a volver dentro de mil años y lo vamos a matar y por supuesto que el tipo no sabía el resultado lo que pasa le dijo flaco acá no hay nada que discutir no hay nada que discutir la otra cosa de Chachi el tipo hizo la negociación con Stalin y cuando le preguntaron cómo puede ser dijo si para hacer cagar a Hitler tengo que hacer un pacto con el diablo me voy al infierno obvio obvio entonces la única cosa que no hace alguien que tiene una responsabilidad ejecutiva te parece manda es un género vos sabés que yo creo que cuando tenés que arrancar es duro pero merecí que te lo cuente porque sos abierto cuando entró a mi casa había que defender la dignidad de mi hija y tuve que sacar un arma y si sacás un arma él va a tirar y vos vas a tirar y quien se salva se salva acá creo que Cristina Kirchner ya hace 10 años 7 años sacó el arma primero y dijo vamos por todo lo mismo que Churchill y ahora tenemos que hacer un pacto con el demonio y si es necesario para que no nos lleven la patria al negociar con el demonio hay que negociar pero hay que sacar a los chorros del gobierno yo te digo eso de repente esto está empezando a ocurrir y acá yo rescato una cosa importante fuera de la política como desde el punto de vista de los partidos los banderazos claro yo rescato los banderazos los banderazos para que un juez si tiene que tomar una decisión contra la corriente un legislador diga puta no estoy solo vos sabés que la primera para que la gente que tiene determinadas ideas se encuentra en una plaza o sea tocando una botella que no somos pocos vamos a ganar las elecciones de 2021 2023 yo como profesional tengo que decir macho a todos aquellos que quieren colaborar desde el punto de vista profesional mejoremos la sustancia y entonces lo pongo a mi puta plantear las cosas así si en 2023 ustedes ganan me puede decir que van a hacer y para eso hay que prepararse el ejemplo que hace los pactos de la Moncloa exactamente los pactos de la Moncloa la sustancia de los pactos de la Moncloa se recibió un señor que se llamaba Enrique Fuentes Quintana que era un funcionario del Banco Central de la última época de Franco entonces Adolfo Suárez gran mérito de juntar la misma mesa a Santiago Carrillo a Manuel Paragay perfecto pero la sustancia la pusieron profesionales me la deja acá complementariamente tiene que haber acción y a mi no me meten con ningún debate grandilocuente yo quiero cosas concretas a los 76 años que tengo juveniles quiero cosas concretas gracias Juan Carlos un abrazo enorme y espero que un día podés sacarte con más tiempo no sobre el final del programa porque me encanta escucharte hablar y me aclarás un poco el panorama un abrazo enorme gracias Juan Carlos qué honor nos quedan cuatro de tanda vamos y oro después quiero cometer una infidencia a ver quiero mandar un mensaje del chaqueño porque salió recién que estaba en terapia lo están cuidando pero no está mal gracias por preocuparte y gracias por darme una madre es para el final te mando un abrazo ya estoy acá con amarillo que ahora me llevan a la a la terapia la controla me lo sabe porque tengo una deficiencia ahí pulmonar que no es mucho pero bueno creo que a esto sí porque los valores lo perdón estamos todos rezando por el chaqueño va a estar muy bien pero quiero decir que no está grave como dicen lo están cuidando lo están cuidando y va a estar muy bien babi escuchame una cosa o el domingo a las 20 toda la familia alrededor de la radio del televisor sí porque el domingo a las 20 horas o sea domingo 20 de septiembre a las 20 tenés streaming babi el comediante streaming que asco que asco la mirada o no 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 sé pero más que está el plástico protector sí sí también de besos disculpá me tuve con de pablo tuve con todo el mundo de acá para allá ¿cómo andás negro? ¿cómo vas? ¿cómo estás? bien me emocioné cuando escuché algo en fin qué época tanto a Raúl me emocioné un grande un grande yo siempre me emociono vos sabés que este tipo cada vez que hace el preámbulo me hace llorar sí sí porque tenía la voz el bocerrón un presidente debería tener buena voz siempre sí sí y además voz de mando no voz de pero tenía buena voz tenía gocerrón este Alconcín después los presidentes no tenían buena voz el actor presidente tenía voz finita este no un presidente debería la voz de un mamá te acordás lo que era la voz de un mamá sí claro parecía un robo era un cantante pero más que eso atrás de la voz tiene que estar la presencia porque la impostura de Alfonsín de patriarca te daba seguridad ahora cuando un tipo anda con el saco cruzado abierto la panza la corbata que no le llega al ombligo es como Ginés González García viste vos cómo vas a confiar en el coronavirus cuando le ve la pinta a Ginés González García me hace te juro con todo respeto me hace acordar en el club de cara cuando íbamos a abrir los dedos y teníamos hongos para la pileta que se sentaba el médico así panzón subite los huevitos era eso y yo creo que lo veo sí viste porque no es un fabaloro no es un erudito que te habla de Corona dice eh tenemos no viene olvidate que va a venir y esto es una chantada un guitarrero por lo menos si sos mentiroso ponés cara de mentiroso viste pero no te cagués no te cagués tanto en mí viste porque parece lo que venden auto usado ¿qué hacés pibe? ¿qué querés? este es una joya viste ya te cagó y ya sabés que son chantas bueno ¿cómo te fue en el colegio? dice bien mamá la maestra estaba en el pari de mar y la maestra nos preguntó a qué se dedicaba a papá y uno dijo ingeniero el otro quité y vos ¿qué dijiste? no que papá vende drogas se trata de blancas y dice ¿por qué dijiste? le dije ¿qué crees que y aquel papá me dio todos sus ojos? claro le da vergüenza claro tal cual ¿cómo andás en Uruguay? ¿cómo está Uruguay? ¿cómo andan todos allá? no ya que todo es tranquilo es que no hay funciona Uruguay funciona es el eloga que voy a imponer este caso tranquilo el día está divino no hace frío no hay viento está es un día casi 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 de verano la temperatura no es de verano pero bueno es un día hermoso todo funciona la gente está trabajando en ese momento me están arreglando un deque y se me pulió en invierno hay gente que labura hermano todo el mundo está laburando le gusta además hay carpinteros ¿no? plomeros manos de obra y no podés mandar uruguayos para acá acá está toda la gente en la plaza no hay plomeros no hay carpinteros no hay nada están todos marchando del pueblo obrero ¿tenemos el hoy también? sí no ahora empezamos todos los días todos los días hasta que le den los 120 mil millones que están pidiendo Grabois no, no un desastre todos los días de cacerolazos todos los días de manifestaciones bueno porque no, no, no los cacerolazos y las manifestaciones son de los ciudadanos son estos las marchas son de los planeros mañana a las 4 de la tarde se autoconvoca la gente y mira yo antes antes negro decía no lo hagan y hoy le digo sí sí porque nos están rompiendo el culo sí salgan si quieren salir salgan escuchen escuchen el viento salgan con paz con democracia con distancia social con barbijo no rompan nada pero digan presidente escuchenos que no somos Cristina escuchenos que somos el pueblo porque la gente está podrida y como te decía ayer se le rompe un cuadrito de la canilla y sale con la cacerola a la calle entonces escuche al pueblo presidente tanto le pedimos que nos escuche le habla a los de él van 4 aplaudidores inaugura una linterna ¿no? de un ganitero y acá estamos con la linterna nacional hecha con plata y el verso podrido estoy de los 70 escuchando a mi abuelada estamos podridos mientras tanto te digo que acá los chorros entran como Pancho por su casa a los barrios privados acá ayer cagaron yo te dije en la radio a la noche aquí a casa me puse a leer la página aquí antes de comer o de costar leo las últimas noticias hubo un asalto de una amatrizadora dos cambios que quisieron entrar no, cagaron a trompadas a un periodista en Salta en el Chaco sí en el Chaco un desastre viste no, no está una porquería esperemos que se interese yo tengo fe que la Corte Suprema va a escuchar el viento y que un día se van a dar cuenta que no son solo jueces sino son seres humanos que tienen que volver a comer un asado con la familia debe ser muy feo que te sientes en un asado y no se levanten porque yo con este no como que entres a un restaurante y te golpeen porque ellos se creen que joda pero ya está pasando con mucho que entran a un lugar y le golpean la cuchara para que se vaya entonces los delincuentes calculo que van a escuchar el viento del pueblo están involucrando el viento del pueblo lo sufrir lo sufrir lo sufrir a India dice que no podés arrinconar a un tigre no podés arrinconar a un tigre estar arrinconando perdón a un pueblo que es el tigre y algo va a pasar yo lo vengo viendo la gente tiene las pelotas llenas como dijo recién Juan Carlos de Pablo tiene los huevos y no es harta bueno yo parafrase ahora cuarentena hasta el 11 de octubre superan los no está lo está lo está loco pero ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? está loco y él mismo dijo ya no hay cuarentena escúchame él mismo lo reconoció no abrieron el río negro y entonces te pregunto viene el verano no abren el río te tienen cagando ¿quién se va a contagiar adentro de un barco? si somos dos en el barco de oligarca de oligarca eso es lo que piensan es de oligarca más oligarca más oligarca y otra pregunta vos sabés que la otra noche vengo por Bancalari entro por Nordelta me sacaron cagando como un delincuente en la garita usted no vive acá usted tiene que ir por la colectora allá doble allá qué mierda si la ruta es provincial ¿por qué tienen que poner una garita? ¿qué? hola hola porque no te dejan nunca hace dos años tres cinco es de ellos Nordelta y la ruta es de ellos que pagamos todo es de ellos entonces te ponen una garita como que yo ponga en mi casa en Martínez una garita y no pasa nadie por acá si no vivís acá en la cuadra no podés pasar al libertador ¿qué sos? por eso es la anomia ya nadie respeta nada se cagan en las leyes nadie dice nada porque estamos hartos Babilín estamos hartos esto que sí viene de la época de 70 viejas como la vieja el discurso atrasan 50 años 50 años para atrás yo estoy pasando en el programa de la noche si lo ves a Isabelita nada más que para hacerles acordar que existió Isabelita y López Rega que esta historia ya la contamos que la conocemos ayer las estupideces que dijo Bonafini las barbaridades que dijo Bonafini comparó a Macri con Nisman ahora cuando los gansos hablan es porque los halcones le quieren bajar ¿viste? porque realmente salió a decir Duarte ¿lo escuchaste? del estrés presidencial que había visto marcianos un día en la quinta había marcianos que estaban en el fondo de la quinta presidencial y yo digo lo que tendría que haber visto Charles MacArthur Patton si este en un año de presidente veía marciano hay que internarlo ¿entendés? porque no puede ser presidente nunca yo le pediría yo no quiero hacer eso ni esto y tengo buena relación y yo lo hago también pero algo le pasó algo le está pasando hay que hablar con Chiche que van a hacer un examen porque están diciendo huevalos la huevana en verdad yo la verdad no tengo ninguna relación ni quiero tenerla porque no te olvides que ayer dijo algo y vos que sabés leer subliminalmente dijo de la ruga de la ruga era un excelente presidente y lo ridiculizaron los programas de televisión no le pegaron un golpe no no te saques la montura le pegaron un golpe a la ruga para que suba Kirchner que no venga a hacerse el que era un gran presidente porque lo sacaste si era tan bueno en la otra radio hace años cuando vivía obviamente hablando de la ruga yo traje el aire toda una quintelesa hubo una negociación enorme para que saliera al aire con los hijos Juan de Gordo Gutiérrez al día porque era muy amigo de él etcétera y le pregunté si él entendía que había habido un golpe de estado me dice si claro que hubo un golpe de estado y lo dijo Dualde no no pero Dualde directamente claro y ahora Dualde mirá vos como se saca el mochuelo viene ese no de la ruga por ejemplo que era un excelente presidente lo ridiculizaron digo no vos lo mandaste a ridiculizar y Tinelli colaboró hay que llamar hay que empezar a decir la cosa por su nombre lo sacaron a un presidente lo sacaron de la corbata al oso Arturo el otro lo tironeaba escuchame eso fue un golpe igual que cuando hacían gran cuñado que si estabas amigo de Tinelli te ponían como gracioso alica alicate y si no te bajaban los pantalones en cámara dejate de joder hay que decir las cosas porque la gente no se entera de todo esto pero esa es la historia de la república querido amigo es la historia ahí ya lo sacaron empujones no le dieron el auto presidencial no subieron los taxis degradaron la imagen presidencial no le dieron el auto perdón y los radicales y los radicales esa es la historia de la república argentina y los radicales no hicieron nada los miraban para otro lado se hacían los boludos como con Alfonsín que no tuvieron los boludos después nos quejamos después nos quejamos como están tampoco están no me acuerdo con quién pero no importa pero dónde están el radicalismo hermano es el partido más antiguo más prestigioso eso es uno de los partidos más importantes que estuvo la república argentina y están por el puestito chiquito por el sueldo por la pelotudez si se levanta los van a tener que operar para sacar el mocacín de la panza porque les va a hacer la cesárea con el mocacín negro te mando un beso grande